La experiencia que tenemos nosotros ha sido negativa porque nos hicieron cuatro goles, entonces estamos pensando también en ese partido. Cardoso es un gran entrenador, con mucha historia en el fútbol mexicano, y es un rival como todos, competitivo, el fútbol está muy parejo, y bueno, trataremos de conseguir los tres puntos repitiendo la manera de jugar en la cual hemos podido hacerlo contra América y contra otros clubes más, y bueno, esta no será una ocasión especial, sino que trataremos de seguir por el mismo camino.